Música Me dijo que yo era su amor Y que no se alzaba si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron sufrir Me dijo mentiras Tontas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron sufrir Y una vez más Que se iba a luchar Que ellos abrieron lugar Que no se preocuparan Me dijo Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Quería que se quedara Quería que se quedara Me dijo mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron sufrir Y me hicieron sufrir